...contenido al fracaso ¿Se ha notado? Nooo, que va Sepa vuestra merced que vamos a fracasar Vale, voy a tirar Ña 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 Ah no, era azul tío ¿Tú te acuerdas del caballo homosexual de la montaña? Pues vamos a acabar igual Un arma de energía chicos Aquí la dejo Aquí la dejo Una lombo y una gesilla Yo no se cual es peo Primera en paz hermano Aquí empieza todo Bueno, por lo menos tengo un casco alida tío Atención Tenemos una nueva falca Vamos bien, vamos bien Aquí hay una mira Aquí hay una mochila, nivel 2 Más rápido A quien la quiera Más balas de energía por aquí Ya se están cosiendo a balasos por ahí tío Ya se están cosiendo a balasos por ahí tío Ya se están cosiendo a balasos por ahí tío Vale, no voy a llevar dos flatlines Me voy a dejar con una franco No vaya a ser que me haga falta El día de mañana Mira como se meten, mira como se meten ¿Dónde está la flatline esa? ¿Dónde está la flatline esa? Dentro tío ¿A dónde? Aquí Ahí está ahí está Los empiezo a coser a balasos o qué? Seamos sinceros Nos unimos a la fiesta, venga ¿Dónde están? Están por ahí Un sujeto a la vista Aquí mismo ¡Me disparan! Eliminado Tengo otro Y veo a un enemigo Tío ¡Esto me parece increíble! ¡Recargando! ¡Esto me ha visto a uno aquí! ¡Cuidado! ¡Coño! Y me tumba tío Y por detrás también Otro equipo tío ¡No estamos solos! 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 Tienes dos, güey ¿Vale? Aquí Yo creo que va por el otro lado, ¿vale? ¡Aquí! ¡Aquí lo tienes! ¡Y otro que viene! ¡Sí! ¡Otro equipo completo! ¡Aquí lo tienes! ¡Aquí lo tienes! ¡Cuidado! Veo enemigos aquí Tenemos problemas por aquí ¡Enemigos! ¡Va! ¡Tenemos enemigos! ¡Vamos allá! ¡Tenemos compañías! ¡No le hagas caso! ¡Tienes uno atrás! ¡Aquí lo tienes! 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 ¡Eh! ¡Menos de 30 segundos! ¡Está curándose ahora mismo! ¡Recargando! Sí, sí, se están metiendo yutes ahí de cocaína Vale, voy a intentar a ver si... El video se moverá en 10 segundos No creo No creo, me va a meter, me va a meter, me va a meter, me va a matar ¡No! ¡No! Parecido en el medio ahora ¡Te viene uno! ¡Aquí! ¡Acento! ¡No estamos solos! ¡Eh! ¡El anillo se está! ¡Tenemos problemas por aquí! ¡Me muero! ¡Te viene uno! ¡Veo enemigos aquí! ¡Acento! ¡Tenemos enemigos aquí mismo! ¡Enemigos! ¡Vamos allá! ¡Y me morí! ¡No! ¡No! ¡Me está matando! ¡Me está rematando ahora mismo! ¡Casi! Tengo la bandera, no voy a abandonarlos Coja ahí todo lo que tengo, tío ¡En pedas desde arriba! ¡Te viene otro! ¡Hasta la tengo! ¡Ay! ¡Pero el zuni ya termina de rap! ¡Ya despiro ya! ¡Tanto llevábamos tumbado! ¡Hipo, no! ¡Hipo, no! ¡Hipo, no! ¡Hipo! ¡Krash! ¡Hipo, no! ¡Hipo, no! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Hipo, no! Intentando disparar a través del cristal, ¿en serio? ¿Has visto? ¿Has visto? Ese lleva más bien poquito tiempo jugando, ¿eh? No, pero el tío está con pensión a través del cristal, ¿eh? En el movimiento aparece con efecto retardado Claro, recargando escuro Sí, sí, eso sí Voy a drama, ¿vale? Me queda uno por detrás, tío Lo más cercano está... lejito, ¿eh? No, el de atrás ya está usado ya Ni te lo plantees No, no, que me queda uno por detrás todavía Ah, un tío, dices tú Que viene la zona, ¿vale? La zona, ¿vale? No sé cómo Yo sé que te pones a ver películas por mí y se te arreglas Eh, acabas de tumbar uno más, tío Acabas de morir Acabas de morir Acabas de morir ¡Ay! 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 Así hasta ¿Y el gritito ese? El siguiente anillo no está cerca Ellos nos vigilan Un segundo Un segundo Me estoy curando Poniendo una cámara en el aire Es en el otro edificio Se ha proclamado una nueva parca De vuelta Me desconecté del dron No hay ninguna Sin nada No hay no No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Te revivo, es verdad, tío, que tú estás muerto. Me acabo acordado. A ver, yo lo digo como jugada estratégica y no por otra cosa. Ahí tienen un escudo morado, ficha. ¿En serio? No me lo crees. Sí, te lo he dado ahí abajo. Tiene un escudo transparente. Eso sí, arma no lleva. Te la doy ahora que antes. Yo me estaban disparando ya, tío. Ella me engañó ya. Alguien ha destruido mi dron. ¡Adiós! Vamos a bañar. Aquí hay munición higiena. Acordate, nos tiene que tomar agua. Me empezaron a meter tiros. Granada. Pero había un escudo ni lancers. Azul. Ahí, azul, sí, azul. El dedillo se mueve. ¡En marcha, ya! ¡Corred! Como no tengo armas, voy a coger granada. Había una en el principio, ¿no? Una Wingman. Aquí hay una RE-45. Llega un pack de supervivencia. Vamos a cambiar. Estoy viendo una caja y un tieso doramos, pero no sé si va a llegar allá. Venga, vamos, chicos. A ver, llegar puedo llegar, pero viendo que es blanca... Escucho gente. Aquí tienes. Más balas y eso. Tómate, ¿vale? Granada, granada. Todas las granadas. Granada, granada. Granada, por lo menos. ¡Qué pelotazo! ¡Qué pelotazo! Eh... ¡Drama! Aquí hay un casco. ¡Eh, casco! ¿Qué llevas, tío de armas? ¿Qué llevas, tío de armas? Wisman y RE-45. La combinación ganadora. Espera. El ojo que todo lo ve. Veo un pack de supervivencia aquí. Voy para allá, Raudi, velo. Llevo... Más... Rápido. ¡Uh! Aquí arriba hay un montón de cajas, Dorama. ¡Holy! ¿Anda allí, Ryo? Entendido. Viene para atrás. Desconectando del dron. ¡Listo! ¡Centos, colegas! ¡Te mato! ¿Eh? ¡Pelotón entero eliminado! ¡Voy, voy, 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 voy! Un segundo. Estoy cubriendo. Espera el último, tío. ¡Date a vida ahí! Sí, 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 no. Si escucho a alguien, está listo. Quedan 60, se paga. El anillo está muy cerca. ¡Como me metieron en el fuego cruzado ahí entre los ojos! ¡Arriba, soldado! ¡Capitán, mi capitán! ¡Oh, la siesta! ¡Curando! ¡Ahora viene aquí, Dorama! ¡Aquí hay una R-301! ¡Oh! Voy por ahí. ¿Tiene algo bonito este? Dorama, pila, tío. ¿Lo tienes o no? Te doy. Tengo, tengo, tengo. Las acabo de coger de ahí. Tengo dos segundos. Casi en el anillo. Me estoy empepinando ya. ¡Mos vámonos aquí! Conectando con mi ojo en el cielo. Os diré que veo... Vale, no sé. Tengo dos segundos hasta que se cierre el anillo. Aquí veo a uno. Me ha destruido mi tron. ¡Arrigo! Me he disparado. ¡Chot! ¡Nora más, tenemos que ir a la casa, eh! Va a tener que tirar a unos coño de esos... ¿A cuál? ¡Fáguelo, váguelo ya! Me están disparando Si les disparan Tenemos uno aquí, tenemos uno aquí Veo a uno de ellos allí ¿Dónde está partido? ¿De lado tuyo? Aparece Ahí más dentro Termita lanzada Lanzando granada de termita Date pila Ah, no estaba entero ¿Y él? ¿Tú por qué vas de amarillo, barigo? Por el pack de zona, ¿no? Vale, se están reventando arriba Cierro Espera, ábreme la puerta Reterador Cierra Cierro Cierro Te vigilo la espalda, ¿vale? Tendrías que haber clavado justo en la puerta, ¿sabes? Tendrías que haber clavado justo en la puerta, ¿sabes? Ah, eh, otro ahí Vale, la zona está para el otro lado, así que... Cuidado, enemigo habitado a lo lejos Uy, suelta el dron, suelta el dron Uy, suelta el dron, suelta el dron Vamos, aquí está ahí Ah, vale Sube para arriba Sube para arriba Allí hay un enemigo 45 segundos hasta que se cierre el anillo, colega Qué guapo el mando del dron Sí, enemigo habitado Un par de palos Allí hay uno de ellos Están muy cerca Se están metiendo allí, ¿sabes? Estamos cerca del anillo Preparaos Faltan 30 segundos 30 segundos y cierro la zona, güey Conectando del dron Listo Están a la derecha Cuidado Están disparando Están disparando Los trincamos de gano Llegamos aquí ¿Que los trincamos de qué? ¡Ataque aéreo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡Drama, ven, ven, ven! ¿A dónde te sirve? Están conectando con mi ojo en el cielo Os diré que veo He visto a alguien Y no creo que venda galletas ¡Aquí hay uno de ellos! ¡Aquí! ¡Me han destruido mi dron! Sí, y los otros no están por ahí ¡Mira! Tenemos enemigos aquí mismo ¡Me disparan! Cuidado por atrás, güey ¡Aquí hay alguien más! ¡Granada va! Abatí a uno Hay otro, hay otro Quedan 60 segundos Anillo está muy cerca No estamos solos Recargando mis escudos 45 segundos 45 segundos Aquello está cerca Cuidado Ellos podrían estar... A ver... ¡Puta madre! Y los putos pargueras Aquellos allí parados, tío Me caen un puto sumo muerto, tío Putos maricones, tío Dos días escondidos, tío ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño!